Apolo del Belvedere, anónimo, copia romana de un original griego, probablemente del siglo V a.C., mármol. El Apolo de Belvedere es una representación del dios Apolo, tradicionalmente representado joven y apuesto. Es un buen ejemplo del enfoque de la belleza masculina característico de la Atenas clásica del siglo V a.C., en la que un nuevo realismo, en relación con la anatomía y los detalles físicos, se combinaba con una idealización que significaba estatus divino. En esta época la escultura se concentraba en el desnudo masculino, probablemente porque la sociedad ateniense consideraba el amor homosexual superior al heterosexual. Cuando se redescubrió en Roma en 1479, el Apolo de Belvedere se convirtió en un foco del creciente interés renacentista por el arte del mundo clásico, en un modelo para los artistas que intentaban crear un arte más centrado en el ser humano. En el siglo XVIII se convirtió en objeto del entusiasmo neoclásico. Winckelmann lo describió como el más alto ideal de arte entre todas las obras de la antigüedad.